Semi recogido con volumen y trenza de corona Empezaremos haciendo una partición lateral y comenzamos con una trenza de 3 cabos Cuando pasamos un mechón añadimos cabello Pasamos otro mechón y vamos añadiendo cabello Vamos trenzando y cuando pasamos un mechón también vamos añadiendo el cabello Como veis es muy fácil de hacer, simplemente es un poquito de paciencia Vamos trenzando, pasando mechones y añadiendo cabello Cuando lleguemos a la altura de la oreja Y hayamos trenzado todo el pelo Seguimos con una trenza de 3 cabos normal Y sujetamos con una goma pequeña Y hacemos lo mismo en el otro lado Vamos añadiendo mechones a la vez que trenzamos Igual cuando llegamos a la altura de la oreja Hacemos una trenza normal En la parte de la coronilla vamos a ir cogiendo mechones Y vamos a ir cardando todo el cabello y añadiendo laca Cogemos otro mechón, cardamos Y para que se sujete aplicamos laca Cuando ya tengamos todo el cabello cardado Vamos a añadir este accesorio Es un Bumpy Pero si no tenéis esto lo podéis dejar Así tal cual Sin el Bumpy Y lo que tenéis que hacer es Echar todo el cabello hacia atrás Y peinarlo con las manos Lo bueno del Bumpy es que nos ayuda A que el volumen no se aplaste Ni se baje hacia abajo Cepillamos bien el cabello Lo estiramos bien la parte de arriba Muy suavecito para no quitar el cardado Y lo cogemos aquí atrás con unas horquillas Colocamos una a cada lado Y para tapar las horquillas Vamos a coger la trenza Y la colocamos justo encima Doblando la punta para tapar la goma La metemos hacia adentro Y con una horquilla de moño La sujetamos Hacemos lo mismo con la otra Para tapar la horquilla Cogemos la trenza Doblamos la punta hacia adentro Para tapar la goma Y con la horquilla de moño La sujetamos Y ya tendríamos listo nuestro peinado Podéis dejar el cabello Completamente liso O rizado Como más os guste Este sería el resultado Como veis Un recogido Con volumen en la coronilla Y con una trenza Alrededor En forma de corona Espero que os haya gustado Y os haya servido Este tutorial De cómo hacer este recogido Con volumen Y trenza de corona No olvides comentar y puntuar Suscríbete a mi canal Si todavía no lo has hecho Os mando un montón de besos Y nos vemos muy muy pronto Chao Subtitulado por Jnkoil